Con el doctor Carlos Saúl Menem en el Chamical, hoy estamos en Chepes, vamos a cerrar acá con el compañero Nulapes. Muy bien, muy bien, recibiendo el cariño, el afecto de la gente, la preocupación de los trabajadores. Ayer estuvimos con los gremios, muy preocupados porque se espera una reforma laboral tremenda, donde los gremios y los sindicatos no van a tener voz ni voto, donde va a haber una libre demanda para fijar los salarios, donde se viene un ajuste tremendo. Y bueno, todo eso es de gran preocupación, por eso nosotros con los compañeros que conformamos esta lista llevamos una valija llena de esperanza a la nación, pero también con mucha fuerza para luchar por los intereses de los riojanos. En esta recorrida por el interior, ¿qué es lo que más se escuchan de la gente? Bueno, la gente nos pide que defendamos sus derechos, la gente nos pide, los jóvenes, que defendamos la posibilidad de estudiar con la universidad pública gratuita, con los programas Progresar. La gente mayor, que no tiene ni siquiera los medicamentos del PAMI, nos pide que frenemos estos ajustes referidos a la quita de las pensiones, de las jubilaciones. Las amas de casa, que no le alcanza para comprar nada, van al supermercado todos los días, más caro, más caro. Los trabajadores que ven amenazada su fuente laboral, por eso la gente está pidiendo que los ayudemos y porque ve esa discriminación por parte del gobierno nacional, fundamentalmente a la rioja y, como dice el gobernador, a todas las provincias del interior. ¿Precandidata cómo tiene estipulado que se va a manejar Araújo en caso de que el Partido Judicialista gane? Sí, no, nosotros, para nosotros ya es un hecho, ¿no? Para nosotros, Carlos Menem va a ser senador y quien les habla también con el compañero Danilo, de Diputado Nacional. En Arauco ganó en el 2015 un equipo de gente, hombres y mujeres, que están transformando, estamos transformando a Arauco, así que, bueno, creemos que podemos ayudar más a toda la provincia desde el Congreso. Bueno, también queremos escuchar al precandidato Danilo, que es de nuestra zona, precisamente, para comenzar.